Música Tenemos para empezar Bueno, vamos ya bien Bueno, ya iremos adaptando un poquito Son 10 minutos Es una persona que ha estado en televisión En Antena 3, en Canal 25 Trabaja en distintos teatros Timoteo, una lista de teatros En Teatrón, Yantiol En Sala Sabadell, etc Discotecas, Nicabana, etc Y pues haciendo monólogos A mí me encantan los monólogos Él estuvo aquí también con la gente del Comedy Club Y me gustó mucho Y bueno, dije, bueno, si te echas para adelante 10 minutitos así por la mañana Para tal, y dije, pues venga Aquí estamos, ¿no? Y claro, él está en, como digo yo de broma Está primero de conspiraciones Entonces le está viniendo así todo muy Ostras, y esto, ostras, y lo otro Así que su monólogo que se ha presentado Que ha preparado es uno Que además nos viene esa visión Esa visión de alguien que acaba de entrar En este tema Se llama ¿Qué me estás contando? Así que bueno, yo sin más Quiero presentar a Elías Puente Buenos días, soy Elías Puente Y bueno, a mí también me han planteado alguna vez Eso de, ¿tú crees que hay vida inteligente en otros planetas? Yo estoy convencido Porque si no, ¿cómo se explica que me den diventa discos? Es más, ¿cómo se explica que acabe de coach, de profesor En un programa llamado La Voz? Si no tiene voz Es como si hiciera un programa concurso Que se llamase Carisma Y los profesores fuesen Mariano Rajoy Zapatero Rubalcaba Trías Cospedal Bueno, me puedo pegar así todo el día, ¿eh? Estos sí que son fenómenos paranormales Paranormales Luego hay fenómenos paranormales Que sería Pablo Alborán Que el público es modosito, ¿no? Tú, tú, yo nos roto un plato Bueno, tenéis que entender Esto yo como escéptico Que, bueno, escéptico no, ¿eh? Pero que no soy entendido en todo esto Tenéis que entender Que cuando explicáis vuestras experiencias paranormales No me refiero a ¿Hay algún actor porno en la sala? No, ¿no? Es que eso sí que es paranormal Que te paguen por follar con esos pibones, ¿eh? Yo te digo que más de uno lo haría gratis Eso Me refiero a Yo he visto extraterrestres, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Pues, hostia Tenéis que entender Que como mínimo el otro El que no entiende de esto Como mínimo por dentro está pensando ¿Qué me está contando? Un clásico es la cara de póker también, ¿eh? La cara de póker es esa cara cuando Por ejemplo, llevas tiempo detrás de una chavala, ¿no? Que estás intentándote la ligar No hay tema Quedas ya por cuarta vez Parece que sí, tampoco hay tema Y entonces hay un momento Que te dice ya ¿Estás bien? Y tú le dices Sí Y dice Es que te noto ausente Digo, a ver, ¿cómo no voy a estar ausente? Tengo toda la sangre aquí Estoy ausente Porque aquí como no me queda Voy a petar ya del calentón que llevo Que esto lo piensan No se lo dices, ¿eh? Tú le dices No, estoy bien Pues esa cara de póker Está, ¿eh? Cuando te cuentan esto de Yo he estado con extraterrestres A mí uno me dijo un día Yo he estado con extraterrestres Es más He jugado al cinquillo con ellos O sea, yo ahí ya directamente por dentro Yo estaba pensando esto Y me acoconé un poco, ¿eh? Digo, hostia Pero yo como sigo a perrete Pues una vez se me fue yendo el miedo Digo, vaya vacilable un poco Y le dije Oye, yo una curiosidad que tengo Cuando estáis ahí jugando al cinquillo ¿Qué comen? ¿Les gustan los torreznos? Se puso como una moto El tío me insultó y todo Tú eres un imbécil Dice, no, ¿ves que son seres superiores? Digo, bueno, yo qué sé Serán superiores Pero no tontos, coño Que los torrentos están muy buenos ¿Eh? El intransigente Me tengo que tragar yo Su trola del cinquillo Le digo lo mío Que podría colar Y el tío se me pone como una moto El gilipollas Pero bueno Esto, no sé Yo creo que hay vida inteligente Porque este mundo en el que estamos Es muy raro Es muy, muy loco Esto, muy Hay fenómenos muy extraños Muy paranormales, ¿no? Por ejemplo Teletienda Mi teletienda Me da miedo Es un programa Esto, analizarlo en frío Vosotros, yo sé que sois de pensar Esto, analizarlo en frío Es un programa que llevan Emitiéndolo toda la vida Y yo estoy convencido Que nadie ha comprado También es verdad Que si alguien ha comprado No lo va a reconocer Porque aquí Aquí cuando te enchufan Un churro No, yo no he sido Pero Hostia Yo creo que Teletienda Les paga Grandes multinacionales Para Hacer estudios sociológicos A ver Hasta qué punto Le pueden Colar mierdacas A los consumidores Porque eso no es normal Yo me los imagino ahí Ellos reunidos Haciendo un brainstorm Lluvia de ideas A ver ¿Qué me traes? Que últimamente No estáis inspirados Me traes cosas muy normales ¿Tú qué me traes? Mira jefe A mí se me ha ocurrido Un bastón con ventosas No Tú A mí se me ha ocurrido Una lijadona Para los pies Para los callos No me gusta Tú Yo una crema Que reduce la fatiga Por ahí vamos bien A ver El fenómeno El mejor Gutiérrez ¿Qué me traes? Sorpréndeme Gutiérrez Mira jefe Lo vamos a petar Yo se me ha ocurrido Una bicicleta estática Para hacer bicicleta Sentado desde el sofá Ese Ese es mi Gutiérrez Un aplauso para usted Jefe Lo vamos a petar O sea Estuve probando el prototipo Y saltaban los remaches Que daba gusto eso El que lo compre En dos días Se queda con el manillar En la mano Una puta mierda O sea No es normal eso También yo creo Es verdad Que el que Si alguno ha picado Y compra algo De Teretienda Como la crema Esa de reducir barriga Que sale El testimonio Es impresionante Sale un tío como yo Cachas ¿No? Con barriga como yo Y ves al testimonio Así de lado Que dice Sin la crema Y saca barriga Que yo creo Que alguno Se partió la columna De los Lo dice Con la crema Tira para dentro Se pone 20 tallas más De pantalón Que parece un paracaídas Se piensa Que son milipollas ¿Eh? Le ponen Al producto Le ponen Un nombre alemán Con la crema Un poco nazi ¿No? El nombre Porque Lo alemán Da símbolo De fiabilidad ¿No? Alemán bien hecho Menos la Merkel Que no parece alemana Porque es fea y bajita Y parece un pavo ¿No? Pero ¿Eh? Entonces yo creo Que si alguno pica Y tú has comprado esa crema Entra el efecto placebo Porque tú estás ahí Con la crema Pues algo hace Te han timado No, no, no Oye que Te han timado Es verdad ¿Y qué puedo hacer? Que me han costado 50 euros Pues coño Usala de vaselita No sé Yo estoy convencido Amigos Que tiene que haber vida En otro sitio Porque esto No es normal Esto está todo Muy raro Todo muy desvirtuado ¿No? Como un amigo mío Que está enganchado Al Facebook Y le digo Oye tío Deja el Facebook ya Que hay vida Después de Facebook Tienes el Twitter Tienes el Twenty Tienes el Twenty ¿Eh? Tienes el Luindel Que eso que mierda sepa ¿Qué se sirve eso el Luindel? Estamos como esto Vosotros que sé Que sois de pensar Esto Esto formaría Parte de conspiraciones Esto Estamos sobresaturados De redes sociales Que vamos con los móviles Por la calle Y parecemos ya Ya ves ahí Ya Porque vamos así Vamos enchepados Parecemos el Pocían Con los móviles Que esto no es ni medio normal Los móviles Porque a mí lo que me hace gracia O sea el móvil Se inventó para hablar Tiene mogollón de aplicaciones Y no van ¿Eh? Que tú estás ahí con el móvil ¿Eh? 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 Oye Cobertura Rayas de droga No hombre No cobertura ¿Eh? Pero tú Compañía No estoy solo ¿Eh? 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 Es que te oigo ¿Eh? 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 Pero mira no Es un hombre No Parece un robot ¿No? ¿Qué es un hombre? ¿Por qué haces tan torurido? Yo qué sé ¿Eh? Pues tendrá amigos Pues bueno que pesado por favor no es ni medio normal esto aquí de yo es que ha acabado tan alto yo que tengo un yogur yo en vez de un móvil ¿habéis jugado una vez al yogur y la cuerda? ¿sabéis lo que digo? pues yo tengo un yogur hombre no es la hostia pero es práctico al menos funciona es barato yo total para hablar con mi vecino el Manolo pues a mi ya me va bien Manolo, ¿qué? baja, sí, ya está te queda la voz suena yogur, ¿eh? suena algo la que hace pero ya a mi ya me va bien que el otro día un vecino nos cortó la cuerda que hijos de puta que hijos de puta ¿sabéis por qué? porque les jode que seamos alternativos quieren que tengamos sus móviles de mierda les jode que como vosotros que sois alternativos ¿por qué? porque pensáis como yo no nos quedamos con lo establecido buenas iba a decir buenas noches es de día buenos días gracias 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 por ver el video.